Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a un nuevo reportaje de Gamma Tour Spain. Estamos en el centro de Madrid por una ocasión muy especial. Estamos en Autotrade, un lugar donde hay tanto superdeportivos como coches clásicos. Vamos a estar charlando con José Antonio Rueda, además de con Javier López. Quedará hasta el final del vídeo porque se viene un reportaje magnífico. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Autotrade es un concesionario de venta de coches de lujo, el cual nos hacemos llamar concesionario oficial de obras de arte porque lo que vendemos son coches muy especiales y no hay una marca representada permanentemente. Sino un poco está todo lo que es el mundo del motor, el mundo de los coches de lujo y variando del momento y de la situación. ¿Cuándo y por qué nació esta empresa? Bueno, esta empresa como tal, aunque no se llamaba Autotrade, apareció en el año 88 por una pasión personal, con el mundo del automóvil, con los coches y a partir de ahí con la importación de vehículos del mercado exterior. ¿Qué nos puedes contar sobre el nombre de esta empresa? Bueno, el nombre fue un poco casualidad, el nombre fue al quedarnos con un local, teníamos que quedarnos con una sociedad a la que pertenecía este local y esa sociedad se llamaba Autotrade. Autotrade, como todos sabéis, es un genérico que no tiene más sentido que el negocio del automóvil. Nosotros veníamos de un nombre muy parecido anteriormente, entonces me pareció sencillo y curioso y lo dejé, lo dejé y ha funcionado. ¿Por qué decidisteis instalaros en el centro de Madrid? Bueno, instalarnos en el centro de Madrid, nosotros siempre hemos ido de la capital y el instalarnos aquí al lado del estadio del Real Madrid, del Bernabéu, también ha sido casualidad, es un local que nos pertenecía desde hace unos años. El negocio allá por el año 94 sufrió una reestructuración muy especial y había que aumentar de volumen y mejorar las instalaciones y pensamos que era un buen sitio. Aposté por este local que era un garaje, era un garaje a la antigua usanza de aparcamiento público y tal. Me pusieron un poco de loco de cómo iba a ponerme a vender aquí los coches, habiendo estado anteriormente en la calle Jorge Juan, que cómo íbamos a ponernos a vender en un sótano coches de lujo. Y aquí estamos después de 17 años. Pero yo creo que somos una empresa pequeña que simplemente tenemos que centrarnos en nuestro mercado, que es el mercado español en general. No porque estemos en Madrid vendemos solo a Madrid, pero sí es cierto que fuera de nuestras fronteras lo que vendemos es por internet y porque la gente sigue nuestra web y nuestras páginas. Y sí es cierto que en los últimos años estamos vendiendo a otros países, más Francia quizás, que antes no paraba en España para comprar, pero en los últimos tiempos pues sí. Pero bueno, Alemania, Holanda, Alemania menos, porque Alemania es un país que sale muy poco a comprar fuera y menos a España. Como hablábamos antes, suelen ser clientes que repiten con vosotros, ¿no? Bueno, los clientes de fuera no. Bueno, son un poco más, van saliendo dependiendo de cada coche. Siempre es por coches especiales, coches un poco como este Ferrari amarillo, que es una pieza muy especial que tenemos ahora mismo aquí. Y bueno, pues justamente estoy con una persona de fuera para ese coche. ¿Cuál es vuestra especialidad a día de hoy? Ah, a día de hoy. A día de hoy las especialidades son difíciles. Hombre, nuestra especialidad son los deportivos y de siempre lo ha sido. Aunque en otros momentos hemos vendido más todoterreno, o hemos estado más vinculados a ciertas marcas como Mercedes o... Pero ahora mismo, desde luego, son los deportivos. Las berlinas en este país, yo creo en Europa en general, han ido a menos y entonces se venden o bien deportivos o bien SUV. ¿En qué momento surge la idea de juntar la venta de superdeportivos con la idea de coches clásicos que jamás se olvidarán, como Renault 5 Turbo o Ferrari 328? Bueno, no es ninguna idea. Igual que este es un negocio que está vivo, entonces se va adaptando y nos vamos adaptando a las distintas épocas. Ahora todos sabéis que estamos pasando un momento el automóvil muy difícil porque no hay vehículos, por la falta de chip, por lo que sea. Exactamente creo que desconocemos el motivo, si es la electrificación de las marcas, el caso es que no hay vehículos. Pues exactamente igual que en este momento, los clásicos empezaron a entrar poco a poco en nuestras operaciones de cambio y la verdad, como son coches atemporales, coches que las inversiones, aunque muy lentas, son normalmente seguras, pues hemos tenido ahí, nos hemos hecho un pequeño nicho de mercado también. ¿A nivel personal te gustan más los superdeportivos o los clásicos? Bueno, a mí me gustan todos los coches, a mí me gusta conducir lo que sea, cualquier cosa que lleve ruedas, sea un coche de los años 30 o sea el último modelo de las marcas más exclusivas, me es exactamente igual, me divierte conducir absolutamente todos. Creo que los clásicos te transmiten algo que no te lo pueden transmitir los coches modernos, pero viceversa, los coches modernos te dan una seguridad, te dan unas prestaciones que los clásicos, por supuesto, no pueden hacerlo. Entonces, a los que nos gustan los coches nos gustan todos, los clásicos, nos gustan los modernos, cualquier cosa que se mueva. Te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Háblela, háblela. Quédate con un coche clásico y quédate con un coche moderno. Bueno, me haces una pregunta muy comprometida, porque yo intento no definirme por ninguna marca. Los modelos que estamos comercializando ahora de Maldaren son coches muy especiales. Son coches que, aparte de ser unos deportivos impresionantes, son coches a los que nos gustan las carreras, que frenan, aceleran de una manera brutal. Te diría que lo más parecido a un coche de circuito, a un GT. Entonces, es un coche luego también que te permite el uso a diario, siempre y cuando te puedas mover en la ciudad con ese coche. Pero una vez que te metes dentro, el vehículo es un vehículo que se maneja como el utilitario más sencillo. Por lo tanto, yo creo que los Maldaren ahora mismo son uno de los coches, para mí, más equilibrados de los coches modernos. ¿De los coches clásicos? Pues bueno, ya sabemos lo que son los coches clásicos. Todos, ¿no? Entonces, te diría que algunos modelos de Ferrari, para mí lo más emblemático es el F40, pero es porque, personalmente, yo he disfrutado mucho con ese coche. Me ha encantado conducirlo, me encanta verlo, y bueno, pues es un tema muy personal, ¿no? Pero te diría que el F40. ¿Nos podrías contar alguna anécdota con el Ferrari F40? Bueno, con el Ferrari F40 tengo anécdotas muy buenas, entre ellas un pequeño golpe, ¿no? Entonces, es un coche que no te deja respirar un segundo, si vas rápido. Y si vas despacio, tienes también que ir muy atento, porque en cualquier sitio puedes tener un problema con él, ¿no? Es un coche muy especial. Hoy, cuando vemos los caballos que tiene un F40, que son 470 caballos, frente a los caballos que tiene cualquier superdeportivo de ahora, pues te parece que, bueno, que tampoco es para tanto, ¿no? Pero cuando lo manejas te das cuenta de lo que es, ¿no? Entonces, las anécdotas, el ir permanentemente al 150% de atención, porque te la juega en cualquier momento. Eso es la mayor anécdota que tengo con él. Miren Baby 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué servicio ofrece Autotrade a sus clientes? Nosotros ofrecemos un servicio que yo creo que es valorado por buena parte de ellos. Nos ocupamos del mantenimiento de los coches, nos ocupamos de recogerlos incluso en casa de los clientes, de llevarlos a pasar ITV por supuesto, pero a llevarlo a las revisiones, cambiar neumáticos, llevarlos a taller para arreglar cualquier cosa, hacer cualquier reparación de chapa, pintura y demás que haya que hacerle al coche. ¿Recuerdas alguna venta que fuera especialmente difícil de cerrar? Algunas son un poquito más liosas o más complicadas, pero toda la que se acaba cerrando es buena y la que no se cierra no está en mi cabeza. ¿Qué se siente cuando ves entrar un posible cliente por la puerta y se hace una operación rápida, buena y un cliente más satisfecho? No es una cuestión de satisfacción, es una cuestión de volver al pasado. Es como se hacían las operaciones antes. La gente entraba por la puerta y compraba. A lo mejor compraba en el momento y te hacían una transferencia o se pagaban efectivo porque era legal. Ahora mismo es ilegal. Nadie puede pagar con dinero. Eso crea una torpeza. En otros países como Estados Unidos se puede llegar con dinero y comprar. Luego al cliente le preguntarán si ese dinero es bueno o es malo o de dónde lo ha sacado. Pero aquí no. Aquí no se puede pagar. Y eso hace o ralentiza o hace más torpe el mercado. ¿Cuál fue la pieza más importante y de mayor nivel que pasó por vuestras manos? Bueno, han pasado muchos coches. Por aquí han pasado Paganis, Enzos, GTOs, F50, F40, los antiguos Mercedes SL, Alas de Gaviota. Hemos tenido de todo. Coches preguerra. Es que como el mercado se ha movido tanto, por importante en precio, pues diríamos que los Enzo en precio. Pero bueno, cualquier coche, cualquier Phantom que hemos tenido también de los años 30, hemos tenido hasta una limusina de Franco. Hemos tenido de todo. Es que importancia. Pues también un Ferrari que tuvimos con el que habían corrido Jan Areci y Alan Prost. Un Ferrari del año 91. Fantástico. Luego se subastó ese coche en Francia. Me parece que cerca de los 2 millones de euros. Pero bueno, es que... Importante es, todos. Hablamos de superdeportivos y de coches clásicos, pero tienes a tu derecho un coche puramente de competición. ¿También es vuestro sector o qué nos puedes contar de este 911? Bueno, yo como cualquiera que nos siga, Autotrade saben que soy muy aficionado a las carreras. Ahora vamos a empezar una nueva etapa con un clásico, con un Ford Capri del año 70, haciendo el Classic Indurance con Guillermo Velasco. Y bueno, las carreras siempre me han transmitido a mí algo muy especial y me ha gustado, aunque no me he involucrado mucho, pero me ha gustado estar alrededor de ellas. Por lo tanto, cada vez que cuando veo un coche de carreras que se puede comprar, pues aunque no sea negocio, me gusta tenerlo. Hemos tenido Ferrari Challenge, hemos tenido Mercedes GTR de competición, hemos tenido un poco de todo. Y ahora tenemos aquí una unidad muy especial, que es un 997 MK2, un GT3 Cap, que lo que más especial tiene es que es 0 kilómetros. Todos sabemos que estos coches, la marca Porsche, no los pone a la venta como un vehículo normal, solamente se venden a equipos y se venden para la competición. Entonces, el tener una unidad que no se haya usado en circuito y que esté nueva como es esta, la verdad es que para mí es un verdadero lujo. ¿Qué experiencia nos puedes contar de tantos años en este sector a la hora de la compra-venta? Pues la experiencia, que cada día que empiezas parece el primero, porque parece que no sabes nada. Es un negocio muy difícil, muy complicado, sobre todo si lo tienes que mantener en el tiempo como todo el tiempo que llevamos nosotros, que empezamos en el año 88 y no tenéis nada más que echar cuentas. Entonces, tenemos algunos clientes, primeros clientes de aquella época todavía, que gracias a Dios viven. También, pues imaginaros lo difícil que es eso, a lo largo de tantos años, comprar y venderle coches a las personas, manteniendo una relación estrecha y humana y de amistad. Es complicado, entonces este es un negocio que cada día lo empiezas como si fuera el primer día. ¿Cuál es el perfil de clientes que tenéis? Hoy en día no existe perfil. Los clientes son... De todo tipo. Puede entrar una persona joven o un deportista o un empresario, pero al final yo diría que un empresario medio, un empresario... es el taller principal de gente que... Hay veces que te preguntan y dices, ¿y esto quién lo compra? ¿Futbolistas que estáis aquí al lado y tal? Quizás los futbolistas que menos nos compran son los del Madrid. Es cierto que en algún momento hemos tenido algún cliente de la casa, pero no, no es... Al final hay muchos empresarios que se dedican unos al suelo, otros hacen casas, o venden persianas o fabrican perchas, no sé... Al final el empresario es el comprador de estos coches. Los vehículos son caprichos y al final pues tenemos que llenar... Si nos va bien o tenemos... Si funcionamos en esta vida, pues hay que darse caprichos y alegrías. Y los coches no son algo que gastes como una cena que la comes y ya está. Y el rato que has pasado ya... Pues te lo has comido y se acabó, no hay más. El coche es algo que disfrutas de saber que lo tienes, lo tienes en el garaje, en cualquier momento te puedes subir en él o lavarlo el domingo por la mañana. No sé, son... Al que le gustan los coches es una satisfacción continua. Y al final, pues sí es cierto que en la mayoría de ellos hay una depreciación normal, normal, como lógica, de un bien de consumo. Pero siempre tienen su valor. Y más si son Porches o Ferraris, pues son coches que aunque tú pagues hoy 10 y luego valgan 8, pues mientras tanto se ha ido disfrutando y se ha ido... Entonces yo invito a que vengan y compren. Que es gratificante tenerlos. También hablábamos antes de que los clásicos suelen subir de valor, así que... Bueno, esto es algo que está muy de moda ahora mismo. Hay mucha gente que... Que el planteamiento a la hora de comprar un coche es pensar que... Que mañana va a valer uno más de lo que tú has pagado. Y yo creo que es un error. Es un error de concepto. O sea, no, no, el vehículo como tal es algo que tienes que comprar para tu disfrute, para, para, pues lo que, justo lo que acababa de decir, ¿no? Para saber que lo tienes, para salir a cenar o a comer o ir a no sé dónde el fin de semana o irte de viaje o para lo que sea. O como vuelvo a decir, o para lavarlo el domingo por la mañana, pero aunque esté lloviendo en la calle, ¿no? Pero tú sabes que tienes tu coche limpio en el garaje. Yo creo que siempre he pensado que el coche es algo que tiene que... Que te tiene que agradar a la vista. Te tienes que sentir contento cuando vas con tu llave en la mano, camino a tu coche y lo vas mirando, ¿no? Pues como cuando tienes una novia o una mujer guapa, que la ves venir y dices, qué guapa mi mujer. Pues esto es lo mismo. O sea, tú tienes que sentir que eso que tienes te gusta y te alegra la vida. Entonces yo, a mí me cuesta entender ese planteamiento de ahora que tiene tanta gente por comprarse un coche que no le cueste dinero. Que yo hay muchas veces que digo, no te compres eso, cómprate un piso en la playa. Que alguno me dirá, joder, me está echando a la calle, ¿no? Pues sí, si traes ese concepto de compra de vehículo, que yo entiendo que es cierto que ahora mismo es un valor refugio y que hay gente que mete su dinero ahí y que es cierto. Yo tengo coches que... Hay coches aquí ahora mismo que sin duda van a costar mucho más de lo que ahora mismo lo vendemos. Pero yo no lo entiendo así. Yo el automóvil lo entiendo como un disfrute, como algo que te tiene que aportar en el día a día, saber que lo tienes. Y ese señor que lo tiene tapado con la funda en el garaje como inversión, pues lo respeto también y perfecto. Igual que vengan y nos compren los coches y luego que lo tapen con la funda, pero no comparto esa afición. ¿Qué se siente al hacer feliz a cada día? ¿Qué se siente al cliente que cumple un sueño con vosotros, entregando coches como Ferrari, Porsche o Lamborghini? Hombre, por un lado te sientes bien, pero lo que normalmente sentimos es mucha tristeza, porque se va a un coche que hay que volverlo a reponer, no por otro, y es cada día mucho más difícil. Entonces, alegría, porque ves la ilusión que tiene la gente cuando se va a comprar un coche, que es algo, como todos sabéis, súper especial, la compra de un vehículo, no es como comprarse cualquier otra cosa que necesites. Entonces, alegría, pero tristeza a la vez, porque me quedo sin él. ¿Qué coche fue el que más te gustó que pasara por vuestras instalaciones? Qué difícil. Qué difícil. ¿Será Porsche? Seguro. Seguro. ¿Qué nos puedes contar de Porsche? A mí me encanta. Creo que es la marca. Creo que es la marca. Además, es un coche que se puede, da igual lo que sea, pero da igual un 964, que incluso un coche más antiguo, o cualquiera de los de ahora, se pueden utilizar a diario como coche absolutamente para todos. Es un coche que para mí es la marca. ¿Cómo la describirías? Porque vemos que te apasiona. Sí, sí, es que creo que es un coche que vale para todo. Entonces, el poder tener un coche que te valga para el día a día, para poder viajar, para poder disfrutar de él, para sacar todas sus prestaciones, para todo eso, eso me gusta, me gusta. Me gusta y funcionan bien, envejecen bien, son coches fantásticos. Sí, sí. ¿Dentro de los Porsche, con cuál te quedas? No, ahí sería muy difícil. Ahí tendría que... ¿Muy bien, no? No, sería difícil. Sería difícil elegir. Y bueno, los Porsche clásicos, ¿te gustan? ¿O los tachamos también como...? Lo que pasa es que los clásicos, me gusta verlos, pero no tanto conducirlos. Sí, es cierto que los veo y me gusta, pero me pasa lo mismo con un Ferrari, un Ferrari clásico, y me gusta, pero no me llama la atención abrir la puerta, subirme dentro y conducirlo. Eso es distinto. El día que nos llegó, me subí en él para meterlo y el bucket es de mi talla, entonces eso me... Sentí como con unas ganas de poner un casco y unos botines Sparco. Sí, sí. Sí, sí, tiene que ser tremendo, tiene que ser tremendo. Bueno, pues esperamos ver tener una acción con él, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Ojalá. No será fácil, no será fácil. Es un coche nuevo, es un coche de carreras, es un coche que está nuevo, totalmente, sin usar, entonces yo creo que debemos darle la oportunidad al que lo compra, que lo pague y que se lo lleve y que lo meta en el circuito el que no pague. Claro. Y al lado tenemos el 911 R, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que poco hay que decir de ese coche en su versión aligerada y con 500 caballos atmosférico, una caja de cambios manual, es brutal. Estéticamente me parece espectacular porque tiene la limpieza de... En el caso del GT3 es más agresivo en el GT3 RS porque lleva las aletas rotas, tanto las delanteras como las traseras, con las tomas de aire y tal, el spoiler trasero. Este coche al ser la carrocería limpia, con el techo en bóveda, en magnesio y tal, y me parece increíble. Muy bonito, impresionante. ¡Gracias! 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 Bueno, hablando un poco de los valores, lleváis muchos años en este sector, ¿cómo habéis vivido en primera persona un coche que podía valer hace X años 50 y que ahora vale 100. Eso intentas no vivirlo. Intentar no pensar y no mirar para atrás. Porque ha habido coches que nosotros... Solo te voy a contar un caso. Pero ha habido coches que justo los hemos tenido. Pues a lo mejor han estado aquí dos años, como en el caso de un Carrera GT de Porsche, en el que lo teníamos aquí, yo creo que llevaba dos años. Y una vuelta de unas vacaciones, pues un alemán se interesó por él y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo vendemos? ¿No lo vendemos? Pagaba lo que lo teníamos anunciado. No nos estaba regateando, no estaba entrando en una dinámica de bajada de precio. Simplemente él lo quería, el coche estaba bien y lo quiso comprar y decidimos vendérselo. Y en cosa de cuatro meses o así, los coches subieron a más del doble de lo que lo teníamos anunciado y de lo que se había vendido. Y bueno, pues realmente es un ejemplo más. Nos ha pasado en más coches. Pero nosotros nos dedicamos a comprar y a vender. En algún momento puedes especular porque a lo mejor se te ha quedado un poco más apalancado el coche y luego te ha venido bien ese apalancamiento porque lo has tenido dos años o lo has tenido tres años y el mercado ha jugado a tu favor. Y en algún momento, pues sí, es cierto que nos hemos quedado con algún SLR un poquito más de la cuenta o con algún coche así porque sabíamos que el mercado estaba tirando de ellos y a la vez nos gustaba verlo. Volvemos a lo de antes. Nos gustaba verlo por la mañana. Hay coches que dices, estoy deseando que se lo lleven y otro que dice, no quiero que se lo lleven. O sea, no quiero... O sea, sí, está aquí para venderlo, pero que si no lo vendo... A mí me gusta verlo cada mañana, ¿no? Entonces eso está bien, pero no podemos vivir pensando en eso, en el precio que tenían y el que después han tenido. Nosotros compramos, vendemos y cuanto antes o cuanto menos espacio-tiempo haya entre comprar y vender, mucho mejor. Bueno, hasta aquí este reportaje. La verdad que es fascinante las auténticas joyas que tienen en estas instalaciones de Madrid. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. No os olvidéis en dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita para vídeos similares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!